Pues bueno, el día de hoy también, pues ya en noticias de última hora, agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, se aprueba la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el día de hoy se dio a conocer lo siguiente, ahora se da a conocer que los diputados están a tono de la 4T, señalaron que Pemex y CFE sean empresas públicas y que le regrese la soberanía a este pueblo. Y bueno, en medio de esta situación vimos las declaraciones de Margarín Flazabala. ¿Qué es lo que pasaba? Veían a México, ¿verdad?, como tierra de conquista. Y el día de hoy, aquí estamos hablando con papelito en la manita, reforma energética revertirá el daño neoliberal. Ahora sí, se les acabó el corrido a estos sinvergüenzas. Porque se da a conocer que esta reforma va a ser en favor del pueblo. Ellos desmantelaron Pemex, desmantelaron Comisión Federal de Electricidad, le comprábamos petróleo, bueno, le comprábamos gasolinas a Estados Unidos y la industria eléctrica estaban a punto de derrocarla. ¿Por qué? Porque les convenía que entrara Iberdrola. Privatizaron la energía eléctrica y estaba a manos de unas cuantas empresas. Recordemos que el presidente, en cuanto llegó al gobierno, lo primero que hizo fue cobrarle miles de millones de dólares a Walmart, a Loxo, porque resulta que ellos no pagaban luz. Ellos se la compraban a precio barato a Iberdrola, por ejemplo, la luz que le vendía, por ejemplo, es un ejemplo, la luz que le vendía a cien pesos CFE a Iberdrola. Iberdrola la vendía a Loxo a mil pesos y le estaban robando dinero al pueblo de México. Todo eso se acabó gracias al presidente López Obrador. Y bueno, faltaban algunas modificaciones para que las empresas públicas tuvieran preponderancia, que pudieran tener mayor participación en el mercado nacional para que así el Estado pueda controlar los precios. Esto es algo muy importante, porque anteriormente quien controlaba los precios es el mercado. Y ponemos como ejemplo a España. En España les cambian la tarifa de la luz cuando se les pega la gana, lo que deriva que los españoles que ven a México como tierra de conquista, más que nada las empresas españolas, como Iberdrola, pues hagan pagar a su pueblo más luz. Entonces los neoliberales hicieron todo esto. Ahora la 4T rescata Pemex, se rehabilitan seis refinerías, se compró Deer Park, se construyó la refinería de Dos Bocas, se redujo la deuda de Pemex 24.9%, terminaron por primera vez en sexenios neoliberales, acaban con el famoso gasolinazo. Con Claudia se recuperó la rectoría del sistema eléctrico. Reglas claras para la inversión privada, no aumentarán los energéticos en términos reales. El litio será palanca de la transición energética. El Estado producirá el 54% de la energía. ¿Y eso qué significa, Iber? Me preguntarás. Bueno, que ahora la luz va a estar más barata. Y bueno, vean ustedes quiénes se opusieron. Aquí tenemos a Margarinflas, amigos, amigas. Está diciendo que esto va a traer serios problemas al gobierno de México. Recordemos que su esposo, el Borolas, pues fue condecorado allá en Iberdrola, con un puestecito para que se siga sintiendo machuchón. Por eso, la presidenta dice, los españoles deben ofrecer disculpas. ¿Por qué? Porque siguen viendo a México como tierra de conquista. Amigos, amigas, escuchemos. Adelante. Esta reforma no tiene nada que ver con mejorar la calidad de vida de los pobres. Esta reforma lo que quiere es más poder para el gobierno de Morena. Esta reforma no sólo es un asunto de materia energética o de internet, es la manera como gobierna Morena. Con prejuicios ideológicos han manipulado la percepción de la realidad y han tomado decisiones que no le ayudan a México. Las decisiones en materia económica deberían de tomarse para tener una economía competitiva, una economía solidaria y una economía sustentable. Pero a Morena no le gusta ni la competencia, ni la solidaridad, ni lo sustentable. No quieren empresas productivas del Estado. Lo que quieren es una omnipotente empresa pública dirigida hasta ahora, por cierto, por uno de los políticos más autoritarios de México. Deberían de llamarle la reforma Bartlett. No quieren una empresa pública. A ustedes les molesta la competencia, las regulaciones, el derecho, la ley. Lo que les gusta es controlar el poder. Pero además, cuando se les encarga una empresa, lo hacen muy mal. No saben cómo manejar una empresa. Y empiezan por considerarla como una agencia de colocación, de parientes, de amigos, de favores que tienen que pagar. Eso es lo que ha pasado con las empresas que ustedes manejan. ¿Dónde trabaja su esposo? En Iberdrola, hombre. La señora consumió de la hierba sagrada que se avienta Vicente Fox. Está más que claro. Pero tenemos legisladores también del otro lado. Del otro lado que defienden las reformas y que le contestan a Margarita Zavala con todo. Y que le dicen, a ver, señora, usted no ha entendido lo que no entiende. Se rescata la soberanía de este pueblo. Nunca más México va a ser tierra de conquista. No, las empresas españolas como Iberdrola, Hidrocina, Repsol, bueno, hicieron y deshacieron en este país con el beneplácito de su marido, el Boro. El pueblo lo sabe. Nos prometieron que iba a bajar la luz con la reforma que ellos impulsaron. Que, por cierto, la aprobaron en corto. Llegaban los cabilderos italianos, soltaron los billetes a Canagín, que hoy se oponen a esto. Fíjense bien. Y ahora resulta que ellos tienen la última panacea para rescatar al pueblo de México. Nos mintieron. Nos decían, es que con esta reforma lo que va a pasar es que la luz va a bajar de precio, la gasolina, y cuando llegaba la hora de los fregadazos decían que teníamos que ajustarnos el cinturón. ¿Sí se acuerdan? Hay que hacer memoria. O sea, la margarinflas, como dicen en mi pueblo, está meando fuera de la vacinica. Y así es. Es el mundo al revés. Nos acusaban de estatistas y eliminar este párrafo busca que deje claro que la iniciativa privada también participa. Dice un orador que esto es bien neoliberal y la derecha aplaude que esto se quite. Miren, la cuestión es muy sencilla. Nosotros lo que queremos es que participe la iniciativa privada en el tema de la transición energética. Pero se les olvidó una cosa. Este debate empezó por algo de más fondo, que fue por el que ustedes votaron, están llamando a votar en contra. Se llama que nosotros desaparecimos del artículo 25 el término empresas productivas y lo cambiamos por empresas públicas para que quede claro que no están sujetas a las leyes del mercado. que lograron con su reforma de Peña Nieto fraccionar la Comisión Federal de Electricidad al hacer la empresa productiva y fraccionar también a Petróleos Mexicanos. ¿Y qué buscaban con eso? Extrangular y llevar a la anemia a dos empresas fundamentales del desarrollo económico del país y que tienen un compromiso con el pueblo de México. Eso es lo que buscábamos y seguimos buscando y por eso la iniciativa de estas reformas busca fundamentalmente que dejen de ser empresa. Permítame, orador. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Si el orador nos permite una pregunta. ¿Acepta el orador? Con mucho gusto. Un minuto, diputado Reginaldo. Diputado, quisiera que nos ayudara para explicarles bien a la oposición porque no termino de entender qué es lo que no comprenden. Sí, es eso. Este párrafo se elimina para que no sea exclusivamente del Estado la transición energética. Eso es lo que dice la redacción, lo que vinieron algunos diputados con todo respeto vinieron a decir otra cosa y obviamente estamos de acuerdo. Las políticas públicas que hace el Estado mexicano en materia de energéticos es el Estado mexicano, no hay ninguna duda de eso. Esto lo que está hablando es de la transición energética que significa muchas cosas. Ya también aquí se dijo todo lo que en la nación mexicana, en el territorio mexicano, el aire, la luz, el sol, el agua, todas las energías nucleares, todo eso es lo que se puede hacer como política pública y lo pueden participar ya en su transición, en esa participación ya como empresas la iniciativa privada. Eso es lo que puede hacer si eliminas este párrafo. Si no lo eliminas queda solo a cargo del Estado mexicano y eso es lo que no se quiere. Justo se estuvo escuchando lo que estuvieron diciendo los obradores de la oposición, de que no querían estatizar, que no querían monopolio. pues en esta redacción que efectivamente se adicionó, se estaba planteando que el Estado sea el único que se haga cargo y eso es lo que ya se está eliminando. Obviamente todavía falta que se lean otros párrafos de aquí de la propia reforma, lo que se aprobó hoy mismo. Fíjense nada más en el párrafo que se aprobó dice déjenme porque aquí tengo varias hojas. Dice lo siguiente lo que se aprobó, fíjense lo que se aprobó. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, los particulares podrán participar, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social, diputado, con su responsabilidad social. ¿Y cuál es parte de esa responsabilidad social? Pues justo los compromisos para la transición energética, para tener energías limpias en este país. Pero no sólo es el Estado ya, también pueden participar los particulares y la redacción como estaba era categórica, que no pueden participar. No sé si con eso queda respondida su pregunta, diputado. Continúe el orador respondiendo, pero antes de ello, el diputado Moreira solicitó la palabra, ¿con qué objeto? Sonido de la curva, el diputado Moreira. Bueno, hay dos solicitudes también, el diputado Emilio Lara. Si usted gusta, empiezo por la mía. Tengo que registrar la suya primero, diputado Moreira. Si me permite una pregunta el señor orador. Excelente. Adelante, diputado Moreira. Gracias, tengo un minuto, ¿verdad? Mire, yo no pensaba preguntarle, pero después de la intervención de alguien que me antecedió con una pregunta, me motivó a hacerle esta pregunta, es muy sencilla. ¿Usted en la Comisión de Puntos Constitucionales votó o no votó a favor este párrafo? ¿Este párrafo? Sí, este párrafo. Sí. Ahora lo que quiere usted cambiar. Se votó a favor y ahora lo quiere cambiar. Adelante, puede responder el orador. Sí, con mucho gusto, señor diputado. Si ustedes leyeron parte de mi intervención, dije exactamente eso, que lo habíamos aprobado, pero escuchando el debate del día de hoy y que quedara claro, sí, ahora los privatizadores, los que pusieron en ruinas nuestro sistema eléctrico y nuestro APMX, ahora están defendiendo arrabiar la estatización. Qué bueno que reconocen que el Estado mexicano debe de ser fuerte y debe estar a cargo. Eso es lo que se hizo en la reforma al artículo 25, quitarlo de empresa productiva y hacerle una empresa pública para que no quede ninguna duda de la rectoría del Estado en el sistema eléctrico mexicano y en la industria petrolero. Bueno, ahí está Leonel Godoy de los combativos de Morena sacando la casta por el pueblo de México y pues bueno, mi nombre es Iber Alejandro, agradezco que compartan el video, apoyen con su manita arriba por favor, el que no le dé manita arriba es neoliberal, pasa que hay muchos neoliberales aquí en el chat también. Un abrazo amigos, amigas, un saludo a nuestros paisanos, nuestros paisanos como siempre, THC, saludos para Moga, para Jiménez Gaby, para Lucy, saludos a todos amigos, amigas, nos vemos, hasta la próxima.